¡Ay, no! ¡Ay! Me prometí a mí mismo no cruzar los muros de tu mundo Tanto cregué Me prometí pasar y estar vestido por tu amor profundo Con una sola boca, nada de tus senos No me alimento, quedo insatisfuesto Con un espíritu de la paz y mil te quiero Llevo los devueltitos de tu universo ¡Eh, oh! Yo, 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 yo te quiero dar ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Eh, oh! Yo, 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 yo te quiero dar ¡Yo, yo, 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 yo te quiero dar Tanto cregué Me sentí que frío y no te supe convidar en aquel tiempo Tanto cregué Te conocí que para hazaña todo tiene su momento De mi veces de mi amor por sus parajes De nuestras vidas, ilusiones y pasajes Pero no supe transitar por sus trenteros Y quedando pues finalizando nuestro viaje Yo te quiero dar Yo te quiero, yo te quiero, oh my God Yo, 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 yo Yo te quiero, oh my God Ahora te veo por la vida como un pétalo de rosa Te has logrado el perfume de tu amor Yo te deseo y sin embargo como he cambiado las cosas Te voy a caer en la lucida y vigilarte cuando no haces por la esquina Yo te quiero, oh my God Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto Tanto, tanto, yo te quiero tanto Eres un tierno también, eres un bien juguero Y si tomas el brazo, yo voy a sonar los cueros Pero más tanto, tanto, yo te quiero tanto Tanto, tanto, yo te quiero tanto Me pregunté cómo amarte Y me dice nada, nada, una canción de cuerpo tocarte Y que poco que reba la mano y un café Tanto, tanto, yo te quiero tanto Tanto, tanto, yo te quiero tanto Reggae, 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 reggae Reggae pa' mi gente que gasta de corazón Reggae, quédense de caña y ron Reggae pa' la pena, pa' la pena de amor Reggae, 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 reggae Reggae pa' mi gente que gasta de corazón Reggae, quédense de caña y ron Reggae pa' la pena, pa' la pena de amor Y que levante la mano y unca y ron Y que levante la a mano la gente que le guste el güey Y que levante la a mano Y que levante la a mano la gente que le guste el güey Graza, quédense de caña y ron Y que levante la a cara y v Vice Que levante, quédense de caña y ron Y que levante la mano la gente que me gusta el juegue Que levante, que levante, que levante para que se cae Y que levante la mano la gente que me gusta el juegue Que levante, que levante, que levante para que se cae ¡Hey, hey! ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Oh, oh, oh! Yo, 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 yo 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 ¡Aplausos para ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!